Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico comunitario y titular de farmaciasenante.com y hoy os voy a dar una serie de consejos sobre cuál es la alimentación que más conviene llevar cuando padecemos hemorroides. Sobre todo quiero que en este vídeo os quede claro clarinete que cuando sufrimos hemorroides hay dos cosas que debemos repetir siempre en nuestra alimentación. Mucha fibra y mucho agua. ¿No? Parece simple pero a veces se nos olvida. Así que repetir conmigo por favor, mucha fibra y mucha agua. En el caso de tener tendencia a sufrir hemorroides es importantísimo lograr una óptima evacuación y eliminación de las heces. Debemos conseguir que nuestro aparato digestivo y por ende nuestro tránsito intestinal funcionen de la mejor forma y para ello debemos tomar alimentos ricos en fibra como son por ejemplo las frutas. Ya sabéis, si es posible siempre mejor enteras y con piel comestible que es donde se concentra la fibra. Y entre las múltiples frutas que podemos tomar os quería contar que por ejemplo la sociedad española de farmacia comunitaria aconseja el consumo de frutos negros como moras, ciruelas o uvas por su alto contenido en flavonoides que actúan como protectores de los vasos sanguíneos. Así que como veis incorporar ese tipo de frutas a nuestra dieta nos va a venir genial. ¿Verduras y hortalizas? Pues bueno, las verduras y hortalizas son algo que en general no pueden ni deben faltar en cualquier dieta. Pero en estos casos por ejemplo es importante incrementar el consumo de cereales integrales, por ejemplo salvado de trigo, arroz, avena o el pan integral. Asimismo otros alimentos como los frutos secos o las semillas también pueden convertirse en un buen aliado para las evacuaciones. Y esto es algo que debemos tener siempre en cuenta. Así que tal y como hemos visto en este vídeo, tanto si padeces hemorroides de forma leve o grave, la alimentación va a jugar un papel siempre fundamental. Así que no la descuides. Y si os preocupa el tema de las hemorroides podéis pinchar aquí arriba donde podréis ver todos los productos que tenemos disponibles para ayudaros con ello. Y sobre todo nunca debéis olvidar que en caso de duda deberéis consultar siempre, siempre con vuestro médico o farmacéutico. Nos vemos en breve, os quiero. ¡Gracias!